El origami es un arte donde los plegados de papel son muy hermosos. Me gusta mucho el origami, es muy bonito. Os recomiendo que se suscriban al canal para ver videos y tutoriales de cosas que se pueden hacer en el origami. El origami es el arte del papel. Amemos el papel. Yo amo el papel.